Buenos días. Antes de iniciar con mi participación, agradezco mucho a las compañeras diputadas y a los compañeros diputados que han estado atentos en las intervenciones de las demás diputadas que han estado en esta tribuna. Asimismo, exhorto a los compañeros que ahorita nos han incorporado a poner atención a que lo hagan, porque el tema de la mujer siempre es un tema sensible, pero muchas veces ponemos poca atención cuando se trata de la mujer y más cuando se trata de la mujer indígena. Muchas gracias. Con su venia, señor presidente, Bartolina Siza, mujer de feroz Julián Apasa o Tupac Catari, es el nombre o apelativo de la mujer indígena boliviana que enmarca esta conmemoración. Pero si retrocediéramos en el tiempo y recordáramos la crueldad con la que esta mujer fue asesinada por las fuerzas realistas españolas hace más de tres siglos, nos daríamos cuenta que la opresión y dominación con la que se trató a esta indígena aymara siguen vigentes como en aquel 5 de septiembre de 1783, y no precisamente porque a los y las indígenas nos asesinen atados a la cola de un caballo. Basta con tenerlos sumidos en la pobreza y en la marginación para condenar a este sector a las peores carencias. Servicios tan básicos como salud, educación, en esas comunidades, en su gran mayoría, no existen. Es igual o peor que amarrar a una mujercita a la cola de un caballo, como dejarlas morir por un parto. De este tamaño es la inhumanidad en la que mis hermanas aún viven, y no es mentira ni retórica, es la cruda realidad, es espantarse el tamaño de la miseria en la que se viven los núcleos indígenas, sin un rumbo claro de su destino, sin ninguna oportunidad de acceder a un mejor nivel de vida. Entendamos de una vez por todas que México no se circunscribe al Distrito Federal o a las capitales de los estados. México es cada centímetro de tierra que conforma el territorio nacional y su población es cada uno de los ciudadanos que aquí habitamos. Es necesario planear la vida de nuestra patria, incluyendo la cosmovisión étnica y pluricultural. Los indígenas existimos y uno de los que están y cada uno de los que están en esta patria debe hacer algo. De nada importan los 74 mil 102 millones de pesos aprobados el año pasado y supuestamente destinados al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. Cuando la planeación del gobierno carece de perspectiva cosmogónica, que aborde el sentido de la identidad y del entorno, el sentido de la ubicación social y la realidad de los pueblos indígenas, en donde por cierto las más afectadas son las mujeres. Tampoco interesa que el Ejecutivo Federal plasme en su primer informe de gobierno que en el rubro de infraestructura básica para la atención de pueblos indígenas se benefició al 1.7 millones de habitantes ubicados en 1907 localidades indígenas de 24 estados. Cuando los proyectos de electrificación, agua potable, saneamiento y caminos rurales que nuestros pueblos indígenas nos confiaron a los legisladores, no fueron considerados para este ejercicio fiscal que concluye, bajo la justificación de que no cumplen los requisitos, cuando en realidad la asignación de los recursos atiende a negociaciones y acuerdos de grupo. Desde mi perspectiva, ser mexicano y ser mexicana y excluir a los indígenas es tener un pensamiento sesgado de nuestra propia realidad, como también lo es ser indígena y declararse feminista allá en la montaña, en donde se encuentra la marginación y la pobreza, la desigualdad de oportunidades, la violencia, la discriminación, etcétera, se necesita avanzar juntos, hombro a hombro, mujer y hombre, allá en donde el idioma materno no es precisamente el universal, está prohibido pensar sólo en la mujer, porque ambos sexos necesitamos paz y progreso. Pero en estos momentos ser indígena y encima de ello ser maestra rural es lo triple de complicado, por eso el día de hoy desde esta tribuna rindo homenaje a las mujeres indígenas maestras que han entregado su tiempo, su dinero y conocimiento a la lucha de la defensa de sus derechos, quienes no se llevan a cuestas la tarea, se llevan a cuestas la tarea de enseñar, sino también de preservar la herencia, los conocimientos y los saberes culturales, así como la lengua materna y las tradiciones milenarias. No obstante, la precisión que en los medios de comunicación generan la desinformación, quienes siembran en la sociedad el repudio y el encono sin reparar en que bajo la sombra de una cabina o desde la comodidad de un estudio de televisión gestan la confrontación de nuestros pueblos. Arriba entonces a la maestra indígena. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente.